Bueno, vamos a aprender a hacer este maquillaje tan top, con pecas y todo bueno, así que sigamos viendo. Super importante cómo empezamos a prepararnos. Entonces vamos a empezar con un primer que sea luminoso. Para darle como una base ya luminosa a nuestra piel, digamos que sin necesidad de hacerle tanta, tanta preparación, lo que vamos a utilizar es un iluminador líquido. Pueden ir aplicando el iluminador, vean cómo cambia la piel, en las zonas que más les guste, si ustedes quieren en todo el rostro o si quieren solo en algunas zonas, entonces en esas zonas es donde van a aplicar el iluminador. Pero pues yo encima de esto voy a aplicar mi base, entonces digamos que no, ahí le digo, brillo con luz propia. Con mi brochita kabuki, las mezclo y empiezo a aplicar. Ya que como pueden ver, esta base es un trigo oscura, pues al menos para mí todo. Para contornos, rubor e iluminación voy a estar utilizando esta paleta de Becca, esta es la de Chloe. Vean que estos tonos me quedan pues súper bien. Entonces con una brochita angular voy a empezar a hacer mis contornos. Vean que yo todavía no he sellado mi piel. Entonces al yo no sellar mi piel y aplicar digamos que los productos directamente sobre la base, lo que voy a lograr es que digamos el efecto sea un poquito más intenso. Bueno, cejas. Hay que tener en cuenta tres puntos, ¿ok? Es el nacimiento, el punto alto y el punto final. Casi todo el mundo le hace falta la parte final. Entonces lo que vamos a hacer es que por la comisura de la nariz vamos a empezar a medir hasta donde debe finalizar nuestra cejilla. ¿Cierto? Por toda la mitad del iris pasamos y ahí está nuestro punto alto y aquí la pasamos derechito y aquí está nuestra, pues nuestro inicio. Entonces con el betún y una brochita angular lo que vamos a hacer es primero a dar digamos que toda la base. Entonces esta es bien pegadita al nacimiento de nuestro cabello. Digamos que ya la finalización de la cejita ya depende obviamente del gusto. Si a ustedes les gusta más así, si les gusta más recta, eso pues ya sí va como en gustos. Vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Y acá también si les gusta de pronto si más puntiagudita o más redondita, entonces lo hacen a su gusto y empezamos a rellenar. Bueno, para hacer unas pecas, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí yo ya tengo mi piel lista con base, con rubores, con contornos, con todo. Lo único que me falta es sellarla. Pero no la voy a sellar antes de, sino que voy a empezar a hacer mis pecas antes de sellar la base con los polvos. Vean, estos son los punzones sin punta. Si ven, no tienen puntica. La puntica es redonda. Estos son como para decorar uñas, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro betún de cejas. Digamos que aquí lo ideal es como tener dos tonalidades. Para que las pequitas sean más naturales. Entonces, juntamos nuestro punzón con, pues como el betún y vamos a empezar a dibujarlas. Hay que tenerle sentido a las pecas, es decir, todas van naciendo como desde el centro y se van esparciendo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cuando ya tenemos esto así, vamos a pasar con una esponjita y vamos a suavizar. La zona de acá de las pequitas la vamos a sellar también con la esponjita. Entonces, así logramos. Si ven, que se vean mucho más naturales. Vamos a estar utilizando esta paleta Super Divide, Huda Beauty. Esta es la Nude y vamos a empezar con este tono de acá. Voy a utilizar esta brochita que es la de Makeup Bayorieta. Esta es la 03. Cojo el producto o el tono y empiezo a aplicar. Ahora con este tono, la misma brochita, vamos a hacer como una especie de diagonal de aquí hasta acá. Ahora con la brocha 02 también de Makeup Bayorieta voy a tomar este tono, que es como un piel super clarito. Y voy a aplicarlo aquí al inicio. El tono vino de esta paletita, este de acá, para darle un poco más de profundidad acá en la esquinita. Entonces voy a utilizar esta brochita. Esta es de Atenea. Esta es la F24. Pero cuando llevamos por aquí, vamos a coger nuestro tono satinado, el que más nos guste. Yo en este caso voy a tomar este rosita con el dedito y lo voy a aplicar aquí como en toda la mitad. Y empezar como a integrarlo de a poquitos con los tonos mate. Es decir, con ese blanquito claro que pusimos acá y con estos oscuros. Una brochita de precisión vamos a tomar el tono oscuro de esta paleta y vamos a pasarlo encima de el lápiz. Amores, ¿qué tal este look? Espero que les haya gustado, que lo recreen, que lo puedan hacer. Me cuentan cómo les pareció. Aquí les expliqué un montón de cosas. Espero que les haya gustado. No olvides por favor suscribirte, darle un manito arriba, compartir con todas las personas que conozcan. Para que muchas personas puedan ver este maquillaje y aprendan junto con nosotras. Si tienes alguna duda, pregunta lo que sea, déjamelo por aquí en los comentarios que yo con todo el amor te respondo. Nos vemos en un próximo video, amores.